Hace casi un año atrás, me aventuré a conocer a fondo el hermoso pueblo de Isabela, Puerto Rico, en busca de todos los lugares que puede visitar. Pero gracias a los temblores ocurridos a principios de ese año, tuve que dejar varios lugares sin visitar, dado el riesgo que se podría contener debido al mismo. Y ahora, casi un año después, los temblores han bajado y volvimos a aventurarnos al Jardín del Noroeste para visitar uno de sus hermosos tesoros, la Cueva del Viento. No lo pienses más, vive cada momento. ¡No fuimos de tuor! Llegamos aquí a la vereda número uno para ir de camino a la Cueva del Viento y en el día de hoy estoy con Chari. Chari, ¿qué tal, bebé? Y con Raúl y mi madre y Brian, que ya se emocionaron tanto que se fueron por allí y no sé por dónde van. Este bosque cuenta con varias veredas que te llevan a diferentes partes del mismo y una de las veredas, la veleda principal, te lleva directamente a la famosa Cueva del Viento. Puedes acceder a este lugar por la ruta 446 de Isabela, Puerto Rico. Otra cosa más que me encanta aquí es el sonido de los pajaritos que me gusta mucho y me encanta molestar a Chari, mira. ¡Oh, vamos! Ya estamos empezando a subir las montañitas y todo y ya estoy empezando a sentir un poco el out-of-breath-ness. Como ven, durante el camino hemos encontrado diferentes stops o spots, por decirlo así, para que descanses, pero lo vamos a continuar siguiendo, siguiendo, siguiendo para la Cueva del Viento. Hay que dejar la naturaleza tranquilita. Vamos a empezar conmigo. cuando más o menos estaba por este el pueblo de isabela quería venir aquí como parte de la experiencia del pueblo pero para ese tiempo estaban este bastante es bastante fluctuado ahí no me veo ahora estaba bastante fluctuado los temblores y así que entonces decidí esperar un año más en lo que los temblores entonces cesaban para poder visitar el área porque imagínate yo tratando de visitar la cueva y que se tirara un temblor aquí bastante fuerte no es justo i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Cueva del Viento se encuentra dentro del Bosque Estatal de Guajataca en Isabela, Puerto Rico. Este bosque es uno de los 14 bosques bajo el cargo del Departamento de Recursos Naturales de la isla. Y este cuenta con 2.357 acres de tierra. ¡Mira! 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 Llevamos casi media hora caminando de regreso. Y... Ya. Estoy loca por llegar. Ya no duele un poco las piernas, pero estamos listos para hacer ejercicio otra vez. ¡Mira! 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 Estén pendiente a qué vereda estaban cogiendo y manténgase siempre en la principal! Y mucho más que... Este... Va a ser casi las 6 de la tarde y pues la luz ya básicamente se nos va a ir. Así que mi recomendación es que vengan un poco más temprano para que puedan entonces disfrutar y salir con luz y sin la preocupación de que quizás vaya a oscurecer. Y si te gusta este tipo de contenidos te sugiero que te suscribas a este canal y dale click a esa campanita para que recibas todas las notificaciones de lo que hacemos aquí en este canal de YouTube. Yo soy Madeline Alicea y esto fue La Cueva del Viento en Isabela, Puerto Rico. ¡Chao! Adiós. 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 Adiós.